Fortnite o la papá G Oye Oye ¿Qué pasó Bandita? ¿Cómo están? Los saludo acá su ginecólogo de encianas favorito y su urólogo de morenos El biche experto en urología de morenos El patrón de las próstatas Tu mamá ¿Cómo están chubitón? ¿Qué pasó Bandita? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, hoy en el capítulo dieciséis, estoy muy muy agradecido de como recibieron al invitado anterior Igual güey, la gente estuvo bien verga que haya venido el pinche Deathlock, un saludo al pinche Deathlock No, la verdad es muy chido. Ponte vivo Deathlock. Picho chistesísimo que me arrepentó el pendejo güey No, idiota y a la gente también le da risas de ese tipo de pendejadas. Claro güey, pero quiero decir que es el chiste más comentado en ese episodio, así que yo, miren Está ese y el chiste del Oaxaco, del Deathlock Sí, porque el chiste de Oaxaco, pinche pinche vato confianzudo, que es el fruto chido Pero es que yo les platiqué y es lo que siempre les he dicho, cuando llega un invitado nuevo pues tratamos de pues que se sienta en onda, que se sienta entre nosotros. Que sea rico. Aparte, ¿no? Y el tenerlo aquí cerca pues es como que se sienta unido porque así como yo me llevo con el te papu, el papu se lleva conmigo eh, el invitado también se sienta en el mismo, en el mismo ambiente Sí, güey. Ya nos funcionó con el Rob, ahorita nos volvió a funcionar con Deathlock, y yo creo que vamos a seguir manteniendo esa onda, ¿no? Sólo que el episodio, güey salió todo puto desenfocado, güey, vale verga, güey. Sí. Le está diciendo al chivo que nunca nos pasa de que grabemos y salga desenfocado y tengamos que volver a grabar, o sea, estando nosotros dos, no hay pedo, ¿no? Es la primera vez que sucede y lo peor fue que pasó con invitado. Sí, güey. O sea, para los que lo están escuchando por Spotify, pues, lo disfrutaron, creo, amenamente, porque ya se, los que se dieron cuenta, pues, se tuvo ya tres micrófonos, ya, este, pues, llegó producción. Pero siento, güey, que igual de los micrófonos con los tres hace mucho eco. Sí, mira. Yo siento que lo que nos falta es un, son micrófonos, pero de condensador, güey. Es que en realidad, pues, tú sabes, y lo hemos platicado, lo he platicado con Sergio, que para tener ese tipo de micrófonos, pues, sí, hay que hacerle un ahorro chido y, pues, ganarle un varito. Sí, güey. Entonces, la idea. Es que nos patrocine Coca-Cola. La idea es que nos patrocine Domino's Pizza, para que ya no se gasten pizzas y así podamos, pues, invertir en micrófonos. No, la idea principal es, este, eh, empezar a meter otro tipo de contenido en el canal para generar un poquito más. Y al hacerlo, al meter un poquito de contenido más variado, pues, se pueden haber un poquito más de ganancias y traerles un poquito más de mejoras en la calidad. Sí, güey, porque, o sea, de que, o sea, el equipo que tenemos no es barato, güey, pero. Pero tampoco está feo. O sea, no, no está feo. No. Pero tampoco, pero existe todavía más pro, güey. Ah, sí. Entonces, nosotros queremos la mejor calidad, banda, pero, pues, ya saben, nosotros, los Waxhackers, no, ganamos tanto dinero, güey. Los Waxhackers, ganamos muy poco. Entonces, la realidad aquí radica en que, pues, vamos a empezar a meter contenido diferente. Ya hemos platicado dos que tres ideas buenas. Ok, cada suscriptor, güey, mira, cada, cada episodio está llegando como a cuarenta mil vistas. Cada suscriptor dones cinco pesos, güey, para las cuentas, güey. Ay, putote. Y ya con doscientos mil se compran tres micrófonos, este, de las máscaras. Y con las tetas, güey, con las chichotas, güey. Ya llega el siguiente capítulo de Cínicos, ya yo güero. Y ya tu bien pinche flaco de que se te hizo la liposucción. Y yo me cambié el tipo de piel, así como Michael Jackson. Acá hacen los pinches pómulos bien marcados, güey. No se sientan esos que vienen todos los pendejos. Ya bien chat, ¿no? Con la, con el, ese ve que está bien mamado y que tiene la, la, la. La mandíbula bien marcadota. La mandíbula bien marcadota. Acá yo. Ok, ya bien chat los dos, ya. Pinche fondo en vez de muñecos, ya van a ser hot toys. Los muchos hot toys acá, ¿no? Cogiendo. Cogiendo. Es que hay, este, muñecos, bueno, que sí son un poquito sexualizados, que pues se le ven acá las carnes, todo chido. Ajá. De ese tipo de muñe, mi, este, muñecos hay que comprar y dejarlos ahí detrás. ¿No? Pa' que la gente mientras está escuchando el podcast pues se la quiera jalar. Ajá. Otro día, güey, ahorita que hablas de esa mamada, güey. Vi un video bien cagado, güey. De qué. Ahí está una pinche palomita, güey. Una paloma, güey. Está parada en una reja, güey. Y nada, se ve como la vienta en un pincherilo y le parte encima de la paloma, güey. Se cae. Está bien todo puto random, güey. No lo he visto, no lo he visto, pero, o sea, se escucha cagado, este. ¿Pero sabes qué está más cagado? Sí, güey. El episodio dieciséis de Cínicos. Y, pero, y, bueno, es que no sé si decirlo, güey, lo diremos, lo del episodio catorce o no lo guardamos. No, pero es que el episodio catorce no existe, güey. O sea, es como una creepypasta, o sea, el episodio catorce. No existe, güey. Nosotros avisamos, güey. Creepypasta. Está el Jeff the Killer. Está el calamardo, este. Nalgón. No, no, ese no. El calamardo muerto, ves que tiene los juegos de Cínicos. Ah, sí, güey. Y luego está el episodio catorce de Cínicos. Sí, güey. Y abajo está Slenderman. En ese top, ahí estamos. Sí, güey. No, es que, güey, obviamente es mami, güey, de que no existe el episodio catorce, ¿no? Porque el de Deathlock fue el quince y el anterior fue el trece, güey. Miren, yo la idea que tengo y lo que platicábamos es que, pues, era muy, es muy importante el episodio catorce. Lo dijimos que hasta que la guerra pare y que Putin se le, le baje de huevos, va a estar. Entonces, el día que ya veamos en las noticias que diga, Putin, lo hizo por Cínicos, lo subimos. No, y ahora el episodio catorce va a generar un chingo de hype, güey. Así como no mames. Así como la Bizarrap sección de Pablo Londra, ves que Pablo Londra, pues, no sube música. Ah, sí, porque tiene una demanda, ¿no? Su discografía que le roba mucho dinero, entonces, demandó y no puede subir música porque todo lo que sube le tiene que dar, dar, generar a la discografía casi el ochenta por ciento. A la disquera. La pinche disquera le quita casi todo, por eso no sube. Entonces, nosotros vamos a ir como de, no mames. Entonces, genera mucho hype, ¿no? No mames, el día que salga Pablo Londra con Bizarrap, va a tener un putero de vistas. Yo creo que va a ser su, su Bizarrap. Su Bizarrap sección más grande, güey, de todos. Por el hype que le ha hecho. Entonces, nosotros también, cuando salga el episodio catorce, que vean que esté aquí pinche wherever tomorrow, güey, atrás. Porque a lo mejor el episodio catorce lo grabamos con un invitado. Estaría chido. Y no lo guardamos. Ay, güey. Y no lo guardamos, ¿no? Estaría chido. Así como, por ejemplo, yo ahora que me operan las tetas, que donen cinco. Ay, güey, cinco varos por cada sector, güey. Miren, si se puede, no es por pedir dinero, pero... Pero aquí les voy a dejar mi... mi wish list de Amazon. Aquí les voy a dejar una pinche lista de Amazon, por si quieren ir a comprarme cosas. Ahí le meto ya hasta pinches muebles para mi casa. En vez de para el podcast chingaderas, así de... Este, refrigerador mini. Generando high, güey. Ya me opero las tetas, güey. Imagínate el nuevo fake taxi con el Sergio Aude, güey. Ay, cabrón. Estaría chido, ¿no? Ya ves al pinche Sergio ser la cuarta novia de Alex Marín. Ah, estaría chido. Estaría chido. Estaría chido. No, sí, está de papus. Eh... Claro, también nos hicieron con el Rob, güey. Nos hicieron un dibujo, güey. Donde nos ponen a los tres contentos, güey. Ah, sí, sí. Igual hicimos un chiste de... De las chichis. De que nos hacían COVID, ¿no? Ajá. Exactamente, güey. Pero bueno, este... Gracias a todas las personas que recibieron bien al Deathlock. Este... Yo vi un güey que... Bueno, es que no sé, le he contado a Carla que me da un chingo de cringe. La gente que no entiendo que a veces las cosas son un puto chiste, güey. Que por ejemplo, nosotros a veces... O sea, sí, luego se nos va el pedo y decimos pendejadas, güey. En modo serio. Pero luego decimos pendejadas a propósito, güey. Y que hay gente, güey, que... Que lo toma así como de... Ah, están todos putos pendejos. No mames. Y después del trece sigue el catorce. Todos idiotas no saben contar. Sí. Y es como, güey, pues es un puto chiste. A ver, güey, ya cabrón. O sea, sí vi muchas personas que pendejos pusieron el... Eh, pusieron este quince en vez de catorce. Todos estúpidos. Sí, güey. Estúpidos. Y es como de cabrón. Se graba. Se edita. Se exporta. En todo ese proceso ya nos hubiéramos dado cuenta que nos equivocamos de puto número. O sea, cuando se le pone el título. Pero saben que esa es el... La onda de lo del Putin. Entonces, no estés mamando y mejor. Disfruta, papu. Ajá, güey. De que dices algo mal de... Estás todo puto idiota. Así no se dice. Como güey. Es como cuando tu papá te regaña porque no le alumbraste bien. Sí, güey. Con la lámpara. Puto inútil. No sirves pa ni verga. Puto bastado. Ojalá te hubiera echado en la espalda de tu madre. No te decían eso a ti. No, güey. Ay, güey. Ojalá los hubiera echado en un puto papel. Ojalá y los hubiera echado en la coladera, pinche pendejo. Ojalá los hubiera echado en el puto perro. No, que ya. Ya bien... Ya bien me enfermó. Ojalá los hubiera echado en el sandwich de tu abuela. Ay, qué bueno. Ya, ya, ya. Ya porque si no nos van a afunar. ¿Y la abuela? La abuela ve mi podcast, acuérdense entonces. Ah, sí, sí. Acuérdense que no le den el sandwich a la abuela. Pero bueno, bandita. Este, como lo vieron en el titulazo que tenemos hoy. Hoy hablaremos de las cosas que te sientes orgulloso. De algunas si te sientes orgulloso. Y algunas no. Ese será el tema de hoy. No, y acá el pinche chivo contando un puto asesinato. Carajo que hizo, güey. Como no me siento muy orgulloso, güey. Cosas que te sientes orgulloso. No, pues acá, pues una vez le di cien varos a mi jefa para que comiera. Y como, ay, ¿de qué no te sientes orgulloso? Ah, no, pues una vez patié como a treinta perros. Cada que veo un perro lo pateo. Estuviera mi gato, güey. Una cosa que no me siento orgulloso. Me vine y le dije a mi hermano que era crema y se la embarré en su pierna. Qué verga, güey. Así bien enfermote ya, güey. Me dio un pinche apuesto de barbacoa y era pinche caro de perro, güey. Bromita. No me siento tan orgulloso. No mames, güey. A ver, te voy con una cosa que... Yo, yo sé cuál... Yo sé cuál... Tú puedes empezar con lo del micrófono. Ah. Es que recuerdan... No, no lo hemos contado. No lo hemos contado. Recuerdan que el micrófono, pues, falló también en un episodio anterior. Ya van dos fallas que tenemos. Yo creo que la tercera se borra el canal. Sí, güey. Entonces, este... Uno... Algo hicimos... Pero esperen. Antes de iniciar con la anécdota, recuerden que lo que estamos platicando no es para que ustedes vayan y lo hacen. Lo hagan. No realicen esto. Por favor. Por favor. Porque si no van a decir. La culpa de los cínicos. Bueno, nada más no hay que decir marcas, güey, para que no haya pedo, ¿va? Sí. Bueno, marca del micrófono, nada más, güey. ¿No? De todo, nada más. Nada más no la... Ni la tienda. Ni la tienda, nada, nada. Ni la calle. Ni... Ni la señora. Ni la doña. El chivo... Le gustó la doña del... Ayer no es de la tienda, pendejo. Nada más de la tienda departamental. Bueno, recuerdan que, pues... Espérame, antes de que... El pinche micrófono se desconectó. Porque tiene un falso. Abajito. Ajá. Entonces, ya no se escuchaba mi audio como a mitad de episodio del número doce, ¿no? Creo que sí fue en el doce, güey. No, en el trece. Porque el quince fue el de... No, porque el trece lo grabamos con un solo micrófono, güey. Ah, entonces sí fue el doce. El doce. Muy bien, muy bien, muy bien. En el episodio doce, en... Ya como a mitad del episodio el chihuahua nada más se ve como mueve la boca y no... No se escucha el puto bastardo. Parece que estoy en una película de Charles Chaplin. Ajá. 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 Madre,bame hamán. Mando estás todo puto sudado güey, güey. Síguele. Bien insuado. Ajá. Continúa. No, luego con los focos güey. Esta cabróon000. Sí güey. Y luego con la puta tensión sexual que... Ay, no, que te lo trago bien parado. Fejo, la trago bien paradosa. Ajá. Bueno, el chiste es que el micrófono hacia falso contacto, güey. No, no tenía... No entraba el pinche cable. Entonces valió verga... micrófono. Maldió verga, mamó. Entonces fuimos a comprar el mismo micrófono, el mismo modelo, el mismo color a una tienda y pues ya llegué, le preguntamos de la garantía y ya nos dijeron ¿Cuándo qué? Llegaste con la vendedora y dijiste Fortnite. No, ya continúa. Tu mamá. Perdón, perdón, se me vino a la mente en el momento. Pero ¿cuál es el puto chiste del Fortnite? Es que te pone, el chavo, bueno, lo hace al drede, ¿no? Habla mal, pero te pone a escoger entre dos cosas, Fortnite, la Babaji, no sé qué sea. Creo que es este. El Free Fire. No, Babaji es el Fuji, algo así. Ajá. Y ya te va diciendo dos cosas que escojas, pero lo hacen muy exagerado y hablan mal. Dicen Xbox Series. ¿Cuándo es el Xbox X Series? Ah, ok, ok. Y así, güey. Y ese es el chiste, hablar mal y escoger algo de los dos. Y ya. Ah, pues está chido, güey. Bueno, el chiste es que el micrófono, güey, compramos otro puto micrófono del mismo modelo, el mismo color, o sea, y acá en el pinche blue jet y azul. Y pues preguntamos la garantía, güey. Y nada más llegamos a mi casa, cambiamos el micrófono nuevo por el viejito y al viejito lo metimos a la caja y fuimos a aplicar la garantía de, oye, no sirve tu chingadera. Y ya, güey, ya tenemos, bueno, o sea, obviamente lo compré, güey, pagué el micrófono. O sea, no se lo trajo de a gratis, no es como que haya dicho dos por uno, porque en realidad ese micrófono ellos lo van a, o sea, los fallos no les cuestan a ellos nada y lo venden como reacondicionado. Ajá, o lo van a mandar a arreglar, güey, te lo van a vender. O no nuevo, ahí no se sabe, pero aquí la cuestión es de que pues ellos no le pierden, porque ya se llevaron el dinero del primero, el segundo que te le estás entregando vergueado, ellos este lo ocupan, lo arreglan y lo vuelven a vender con un mismo precio. Sí, güey. Sin pedos. Entonces ya tenemos dos micrófonos azules nuevos. Y aparte yo bien ven que ya había dicho en mis historias que también ya compré uno, entonces yo también tenemos otro. Entonces ya tenemos putos cuatro micrófonos. Cuatro. Le digo que poco a poco ya vamos a poder invitar a la arroyalona. Esa es la puta banda MS. Con un chingo de micrófonos. Un chingo de micrófonos. Pinche mesísima, como si fuera la última escena y un chingo de micrófonos. Y todos ahí hablando en el podcast. Ah, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó, patrón? Ah, está listo de la verga. Oye, güey, sí, es cierto, nunca han invitado a la banda a la arrolladora completa. Cuando les, cuando les hacen entrevistas a esos. Invitan nada más a los pinches cantantes. No, invitan nada más a los principales. Los principales. Acá como, son como veinte cabrones, invitan como a tres, ¿no? Ah, dan mucho. Y lo culero, imagínate, eres trompetista y te enteras, la, la banda, la chacalosa de Monterrey va a estar en la cotorrisa y te emocionas, no, ah, güey, vamos a ir a la cotorrisa. Ah, güey, vamos a ir los papus. Ahí te mandan a la verga. No, tú no, güey, tú tocas pinche pandero. Y nada más tocas dos y nada más tú y ya hasta ahí se acabó el pinche lo que tocas, ya vete a la verga, que vas a ir a la cotorrisa. Güey, ¿crees que ganen igual todos? No, 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 es, es, es como un equipo de fútbol, güey. Al Machaparrito lo viola. Aparte. Al más nuevo acá, le dan la novatara, güey, de que se está metiendo a bañar en la regadera, güey. Y que salen con la pinche toalla mojada. Las marcas. Igual en los de la banda, ¿no? Al Machaparrito le meten monedas de a cinco por la cola, güey. Al Machaparrito no le pagan. Igual en los equipos de fútbol, güey, no les pagan a los nuevos. Eh, no, eso no lo sabía, güey. Bueno, en realidad, este, es dependiendo por si vienes de cantera, si te consigues un contrato. Bueno, obviamente es como, bueno, Messi es nuevo en las chivas de Guadalajara, no le paguen. No, obviamente le van a pagar un chemes y le van a dar el estadio, nada más por venir a jugar a las chivas. Pero. Ya apenas vi un pendejo que pone, igual del, del, del Bacho, güey. En el grupo del Bacho pone, somos como treinta mil estudiantes. En, entonces, Messi gana tantos millones. Si cada quien nos cooperamos de a mil quinientos, podemos traerlo a jugar al Bacho. Al Bacho de Cuadro. Y es como que hacen sus, sus ideas también la de, vi una chava que comentó igual en una publicación de que querían traer a Bad Bunny a las, a la, a la UNAM. No, no. Que somos seiscientos mil estudiantes. Bad Bunny cobra, este, no sé cuántos millones. O veinte millones, ¿no? De dólares. Nos tocaría de a cincuenta y tres pesos y hacemos que vengan un show privado para puro estudiante de Bad Bunny, ¿no? O sea. Pero no mami, pero ¿dónde metes a tanto puto estudiante, güey? Uno, ¿dónde lo metes? Dos, le estás pagando lo que él cobra, pero por él, porque. Pero falta su, su, su equipo, ¿no? Todo su equipo, este. Bueno, pero el Messi sí podría venir, porque el Messi no te dice, ah, no, conectame un micrófono. No, pero el Messi te va a decir, déjame llevarme a mí, al que me soba, déjame llevarme al güey que me avienta a mi agüita. Y te va a querer meter de, por esos dos güeyes, te va a querer meter un pinche sueldo bien pasado de verga. A estos güeyes yo les pago lo que ganan la cotorrita. En tres podcasts juntos. No. Este, pero ya te saliste del tema, ¿cuál era, güey? Ah, de la arrolladora, güey. Ah, sí, este, imagínate, pues tú, tú comentabas, ¿no? Que no, nunca han invitado a alguien así de, vamos, nada más en las pinche tele, ¿no? Nada más los invitas pa' que, los invitan pa' que toquen y hablen todos en bola como pendejos, ahí como todos en bolas, ahí, este, sí, estamos en la tele. Ajá. ¿No? Pero, fíjate, ¿cómo pierde protagonismo? Decías que, ¿cómo no, no sabes y si cobran lo mismo? Eh, tan solo la banda, el Grupo Firme, ¿no? Son un chingo de cabrones. Pero los más famosos es el que canta, el mero mero, que se llama Edwin Cass, creo, no sé qué perra. Yo pensé que se llamaba Don Firme, y por eso la banda se llama Grupo Firme. No, el que canta se llama Tigre. Es uno moreno, ¿no? Eh, sí. Uno moreno flaquito, que apenas se fue tendencia, ¿no? Que porque se cogió otra ruca, ¿no? Sí, que estaban diciendo que pinche infiel. Pero luego sacan cosas de contexto, ¿quién sabe qué habrá sido, no? ¿Cómo a lo mejor ni andaba? O sea, a lo mejor sí le fue, o sea, sí me la chingué, pero fue cuando mi novia y yo andábamos mal. Ella me dijo, hay que darnos un tiempo, papu. Y el tiempo lo tomé para chingarme otra ruca. No, mami. No, no hagan eso, bandita, eso no está bien. Si vas a terminar, mejor termina con la pareja, y ya te chingas a quien quieras, pero termina bien. Sí. No, porque en los tiempos sí lo hay, güey, si hay gente que dice, vamos a tomarnos un tiempo, y ya se están besando con otros güeyes porque creen que ese tiempo pues como de que le da libre a verdrío. Ajá. Mejor cierra bien el pinche ciclo y ábrete otro, o no abras ni verga, pero haz lo que quieras, pero ya dándole. Igual, apenas de esos, de esos tiktoks que te aparecen ya a las tres de la mañana, ya que estás viendo pura mamada, ¿no? Ya que te aparece. Ya que no vas, no sabes qué darme. De la pinche enana, ¿no? Que es millonaria, güey, así, ya. Que empiezan a cantar, toma, tú chica, está la plata. Vi, vi, vi uno de, una morra que igual le dicen, güey, no, hay que darnos un tiempo, ¿no? Y no me, yo no, no me siento muy a gusto con la relación, el vato todo triste, ¿no? O sea, pues va cámara y se toman un tiempo como de medio año, güey, y en ese medio año la morra está de, de verga en verga, güey, así, güey, pero el vato, el otro vato consiguió una novia, güey, ese güey no anduvo de, de chichis en chichis acá. Ajá. O sea, güey, conoció a alguien y dijo, ah, pues sí me siento cómodo, órale. Y ya que un día le dijo, ah, pues hay que vernos, ¿no? Y sí, se vieron y todo, y le dijo, pues ya, ya hay que regresar. Y el güey así como, no mames. Dice, sí, ya hay que regresar, ya, ya pasó este tiempo, ya, sí, quiero seguir contigo, ¿no? Digo, es como, no mames, ya ando con otra ruca, ¿no? Entonces es como, güey, o sea, su tiempo lo toman como de cámara, pidos, ¿no? Como, como, como pidos. Como cuando, estás jugando afuera escondidas y te habla tu jefe y todo eso. Pidos, ahorita regreso. Se la estás mamando, ¿no? Espérame, pidos. Y ya se la mamas a otro. Sí, no, no se pasan de verga, o sea, la, la, no sé de, hasta de dónde salió la pinche frase de, vamos a darnos un tiempo. Que también es una pinche canción sota del José José, está bien verga. Ah, sí, bueno. Pinche canción, sí, sí, ma, pero el punto es de que uno lo hace para que dejen de pelear, para que se vuelvan a extrañar, para que se sientan, sientan la necesidad de ver uno con el otro. Pero, si no te quiere, pues empiezas a hacer esas mamadas que tú comentas, de andar en verga en verga, en chichis en chichis, y comiándose en donde sea, ¿no? Como, como el robo que se cumbaba en la, en el comedor, güey. Pinche robo, ay, órale, ahora le va a tocar encima de la cama de mi perro. Ya ni punto sentido, güey, ya ni, ya ni sentido, ¿qué es lo mamado? Y el pinche robo en su casa, ¿cómo supo este, güey? El robo echando el potio, como, pinche Sergio, le contaba el chivo. Este, pero bueno, ya regresando, ahora sí, ya el tema principal de lo que es este pinche video, de lo que sí estás orgulloso, ¿tú qué puedes contar? ¿Qué puedes decir? Eso del micrófono, güey, o que eso era no orgullo. Ah, no era, yo dije que no era no orgullo. No, yo soy orgulloso, güey, porque apliqué mi garantía y miren, dos por uno. Y lo logré. Le contó a mi papá, güey, y me dice, igualita a tu abuelo, ya me contó que mi abuelo igual una vez, bueno, bueno, creo que sí lo he contado, güey, que mi abuelo vendía películas, güey, entonces mi abuelo necesitaba un chingo de teles, güey, porque las colgaba, güey, y en cada tele pasaba una película diferente del momento, ¿no? Acá en una estáte a Batman, no, güey, home. En la otra, estaba una pinche película porno. Y ya, güey, entonces, este, se le chingó una tela a mi abuelo, güey, y fue a comprar la misma tela, el mismo modelo, güey, y ya, este, la pagó, güey. Esa la garantía. Y aplicó la garantía, nada más cambió la tela que venía chingada, güey, y le dijeron, no, papu, si viene mal tu tele, déjatela cambiamos, ya, güey, dos por uno. Le dieron dos. Tu nota bien, de ahorita que dijiste que tu mamá dijo, igualita a tu abuelo, yo pensé que ibas a decirle que mi abuelo fue un prostíbulo y estaba chingándonos, y como, esta huele mal. Cámbienmela. Igualita a tu abuelo. Dos por uno. Le conté a mi mamá que estaba oprimiendo minorías, igualita a tu abuelo. Es que mamá, estoy pensando que a lo mejor soy racista, igualito a tu abuelo. Mamá, güey, ya ni el punto de sentido la tiene. Mamá, es que siento que soy homofóbico, igualito a tu abuelo. Mamá, güey, siento que soy homofóbico. Mamá, es que siento que soy gay, igualito a tu tío. Es que me gusta mi amigo, con el que tengo un podcast, igualito a tu tío. Tu tío también tiene un podcast que se llama la chaviza. La chistecisa, la chistecisa, la bromisa, los brothercisa, los panas. Ya fueron las mamadas, o sea, este, bueno, yo... Los Slovotskis. Ya con su nombre, güey, los Ricardos. Tu tío se llama Francisco y como, el podcast de Francisco. Francisco. Alguien mierda, güey, ya sin puta imaginación, ¿no? El podcast de Francisco Guevara Gutiérrez. Con su puta nombre completo, güey. Ya, ya ni el sentido, güey. Así las pinches, pinches grupos de banda, güey. Grupo firme de Luis Álvaro Rodríguez. O sea, porque como siempre hay, o sea, se hace famosa una banda, y siempre todas las bandas, este, de los puebluchos, así, tratan de, no, eh, este... Puebluchos, güey, cabrón, respeta, puto, racista. Cabrón, pues, es que si hacen sus mamadas. Racista, moreno. ¿Sabes cuántas pinches sonoras dinamitas existen? Y la mera, mera, pues, es la de la diosa de la cumbia. Ajá. Pero hay un chico, sonora dinamita, con José Ortiz Domínguez. Sonora dinamita, renovada, la sonora dinamita. Renovada, güey. Sonora dinamita, este, junior, así de pronto. Renovada, ya, ya, ya quitaron a todos los abuelos, güey, ya. Todos, 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 chavos, haciendo tic-tac. Y todo este, tiririré, tiririré, bailando, y la sonora dinamita, con los cínicos, ya habían pasado de verga. Yo creo que si creamos una banda, ¿de qué sería? ¿De rock? No, no. No, rock no, ya está muy choteada, yo creo que todos los críticos quieren hacer de ese tipo, ¿no? Eso será como trap, sexual, gay. Acordó. Yo me quedo pensando. Ya hace un chico de miedo, ya hace un chico de miedo a la verga. Trap, sexual, homosexal. No sé si le existe esa madre, güey, pero sí, ¿qué tiene? Pues hay que darle en su madre al fanagón, ¿no? Hacemos canciones de soy guapo, y en vez de decir, soy guapo, soy bonito, lo sé, las mujeres en vez de se calientan, se ponen hot. Así robándonos su pinche letra del fanagón. Acá haciendo covers cristianos, güey. Como... Como el pinche Farruko, ¿no? Ajá. Como el pinche Farruko, güey. Como el pinche Farruko. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, luego sí, está todo pendejo. Pero estaría vergas de escribir una pinche canción así, cambiándole el tema sexual por ponerle cosas cristianas. Estoy ansioso, de vera, de llegar pronto a la iglesia, para sacar mi rosario, y rezar tres aves marías, y darle al pinche patrecito, una mamada de huevos. No, eso no. Recuerda que debes ser cristiano, güey. Pero debes ser cristiano, al padre. Sí, no. Te va a dar al padrecito. Unas pinches monedas. ¿Por qué ves que cobran? Cobran cover. Tocando el pinche aguinaldo. Ay, no, mamos. Para denunciar al padrecito. Porque se vio lo a mi primo. Sí, pues es cristiano, güey. Pues el padrecito y el primo y la iglesia es cristiano. Ya lo demás puede ser de otro tipo. Vamos a persinarnos en nombre de mi primito. Y que viva Jesucristo. Abre tu mamada. Aleluya. Aleluya pa' Diosito y recuerden todos. Ya no tienen la idea. Ya lo estoy pensando, pura mamada. Y pueden saludar a su primito. Nunca vayan al baño. Solos, solitos, con el puto padrecito. Porque se va a sacar la reata. Y se las va a dejar ir toditas. No, ya no tiene ni rima ni sentido. Ya puras mamadas. Ya puras anécdotas. Ya a veces estar cantando la canción estoy contando mi anecdotario. El padrecito, embarazó a mi abuela. Ya, ya sin puto sentido, güey. Ya sin puto sentido, güey. Ya puras mamadas. Pero este, bueno, ya retomando otra vez el tema, porque si nos volvimos a salir del inicio, que no salimos en, en buen aspecto, se estuvo igual cagado. Este, yo de lo que me sentiría orgulloso, sería de haber sobrevivido a los balazos. ¿Por qué no cualquiera? Porque me hicieron un chingo de memes, los culeros. Me hicieron memes en donde pusieron a, me pusieron sentado con un chingo de güeyes balaseados. Y cabe recalcar de todos los güeyes que balasearon, soy el único que está ahí sentado vivo en estos momentos. Ay, qué basado. Porque pusieron a Logan, pusieron al Chalino, pusieron a Valentín Elizalde, pusieron al, al poderosísimo, ¿quién más? Al Fifty Zen. Pero Fifty Zen sí sobrevivió, güey. ¿Sí? Sí, güey. Ah, entonces un papu. No, pero, pero Fifty Zen estaba todo, estaba todo puto mamado, estaba todo puto moreno. Marrano. No, me agarraron un marrano en ese entonces. Ah, pues por eso sobreviviste. Pero recuerda que no podemos platicar la anécdota, porque eso va para especial de cínicos, catorce de mayo, en el cinco. Es bien entendido. No, pero sí vamos a preparar un especial, nada más este, dejen que lo, ah, organicemos bien, porque sí queremos hacer un especial para ustedes, por, pues por todo el apoyo que nos han dado, hacerles un especial chido igual con trajecito y todo bien organizado. Se ha rifado, güey, que regrese de cínicos John Wick. Ey. Y el, 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 la, la pato taco. La pato taco. Me cae, el, el chivo se me imagina, güey, no sé por qué, una vez, no sé cómo venías puto vestido, güey, con tu gorrita y tu playera azul, güey. Te pareces al pendejo este, el de Alan y las ardillas, al, al, al listo, güey, al. Al gordito, ah, no, al flaco listo, ¿no? Simón. El pinche, el güey de sus hogares azules, güey. Sí, el Simón. Sí, el Simón. Y tus putos lentes de acá, todo moreno, güey. Sí, güey. Pero, güey, tú serías el Teodoro, yo el Simón y el Rock Paper, el Alvin y las ardillas. Ah, sí, güey. Y ya los tres, güey, y hacemos un pinche remake de la película, ¿no? Una pinche película ya sexual de las alvin y las ardillas. Y ya, ¿cómo cantan? De ese tipo de pinches, este, ediciones, o sea, sí, se sabe que el Alvin y las ardillas, pues, lo canta normal, y ya con la, con la edición le bajan de putazo, ¿no? No, no, o sea, no existe alguien que, que, que haga esa voz de. O sea, no da pendejo. Ya nos llegan a Lalo Garza, de que, a ver, arrímate al Alvin. Pinche, 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 pinche Lalo Garza cantando. Güey, hablando de eso mismo de, eh, de cosas que yo sí me siento orgulloso, desde el internet, güey. Ah, no, pero eso ya no tiene nada que ver contigo. Te tienes que sentir orgulloso de cosas propias. Ah, sí, bueno, el chiste es que el güey que hace la voz de Vegeta, el, ¿cómo por si, güey? No te acuerdas de su nombre, pero el que hace la voz de Vegeta en español, güey, le está emputado, güey, porque le envían los, los, los deepfakes que hacen con la voz de Vegeta, güey. Ajá, lo ponen golpeando a, a un, a un güey, y con la voz, le hacen la voz de, ¡hasta la verga, gorda puta! Con la voz de Vegeta, ¿no? Ajá, güey, y ese, güey, yo nunca dije eso, no me estén levantando falsos, por favor, denuncien, así como ya. En serio, no, bien espantado. Es señores que no captan el internet, porque cuántos, o sea, también el Mario Castaneda, que es el que hace la voz de Goku, igual, este, sí se saca de onda, porque ya la gente se pasa de ver, como, el Goku, pues, tiene un chingo de frases icónicas que ya le han sacado, ¿no? Como, oh, qué basado. Sí, bueno, que le piden, puedes decir, este, Krillin, ya me vine. Krillin, no, no me la chupes así, o así pinches frases ya bien pendejas, ¿no? Krillin, cepillate las muelas. Y, pues, el Mario Castaneda dijo que, pues, está chido, o sea, él lo toma como humor, mientras que este cabrón del creador de Vegeta. El creador, güey, nada, no sé, la voz. No, bueno, la voz. El creador de Diosito. El doblador de Vegeta. Sí, güey. Este, se saca de onda, güey. Es como de padrino, estás en el internet. Pero está bien cagado, güey, porque el güey comparte en Twitter los videos de, ¡hasta la verga, gorda puta! Y, yo nunca dije eso. Me están levantando falsos. Eso nunca se grabó. Ese episodio de Dragon Ball no existe. Pero es como de, ah, ya, no mames. No mames. No es un meme, güey, nadie lo va a denunciar. Y ahorita hablando de dones, yo lo, yo de lo que no me siento orgulloso, y ya te lo había platicado una vez, es de haberle pedido un saludo al borrego nava, güey. Esa no la han contado nunca, esa pinche anécdota, güey. Ah. Pero una vez estuvo en un pinche, una plaza, no me acuerdo ni cuál pinche plaza era, este, estuvo ahí dando un show. El de la chistesiza. El de, pues, el pinche, la guerra de chistes, ¿no? Que también estaba bien basada la guerra de chistes, y ahorita es una mamada, este, y, pues, que iba a dar un show, y yo estaba en esa plaza, y, ah, pues, ahí está el padrino. Y ya, pues, nos hicieron, nos dijeron, quien, quien quiera foto con el borrego nava, hagan una fila, y van a pasar a tomar su foto, ¿no? Ahí lo debo de tener. Y en eso, ya se nos ocurrió pasar a mí y a unos amigos que llevamos, y le dicen, este, le puedes mandar un saludo, puedes mandar a chingar a su madre al chivo, pero yo estando ahí, y no, bien pinche enojado el pinche borrego, como video, no ven que tanta gente tenemos, váyanse, chingada, así bien enojado. O, bueno, ya, y agarra el irvinido, se ve con su pinche carota de, un saludo al chivo, chingas a tu madre, pero así con su cara ya de mamón. No, no, no. O sea, y es lo que platicábamos, ¿no? Por mucho que tú seas famoso y que tengas cosas que hacer o estés estresado, pues, sabes que la gente te hizo estar en donde tú estás, ¿no? Sí, oye. Entonces, por ende, debes de tener un poco de agradecimiento en esa parte, porque mientras ellos no te pueden pagar monetariamente, porque sí cobró el culero de eso, o sea, si ya cobraste, pues, tan solo, da tu buena cara, ¿no? Trata de dar un buen ámbito para, para tus fans, el día que nos topen a nosotros y que los tratemos mal, ese mismo día va a ser el día que cerremos cínicos, porque nunca vamos a ser así. Sí, güey. Exactamente, ya el día que se le suba el chivo, ya le dice, vete a la verga, puto oaxaco. Yo me acuerdo cuando no te vestías Gucci, y ahora vete. Acá el pinche chivo ya con su pinche chamarra, Louis Vuitton, ¿no? Ay, un cabrón, pinche Rolex acá, ya agarra y me dice, ¿quieres sabritas? Y yo, no, no, ¿cómo sabritas? Yo pura lace. Acá el Alvin y las ardillas, ahorita que estamos hablando del Alvin, pues, eran morros igual, eran como oaxacos, güey, pero vivían en un árbol, güey. Acá desnudos vivían en un árbol. Y después los hicieron famosos y millonarios, güey. Porque los adotó pinche zoofílico. Güey, ¿qué verga? Esas como ardilla millonaria, güey, que compraban putas croquetas de oro, güey, que pinche croqueta. Aguche, güey, qué verga, güey, qué chingos puedes decir. Si fueras tú ardilla, ¿qué comprarías con tanto dinero? O sea, también metiéndote en la mentalidad de ser una ardilla. Veas ardillas chichonas. Le mando a poner chichisada a la vieja del Teodoro. No, la tienes ardilla. La que le hace así de, ay, follo. Le pagas la lipo. Le pagas la lipo, suena el puto Teodoro. Y le hago una pinche bichectomía. Mando al urólogo a mi dueño, porque la pesta, su verga. Ya es sin sentido. Ya fueras mamadas sin sentido. Oye, hubiéramos puesto mejor al pinche título. Las cosas sin sentido. Pero bueno, este. Regresando a eso del orgulloso. Yo lo que no, luego no me siento tan orgulloso, güey, es de que luego a mí sí me pasa que, que hago, ahorita cuando en podcast intento invitar a banda, güey, pero luego le envío mensajes así como, o sea, gente ya muy grande, güey. Pero no, no, bueno, ya. O sea, no soy el más famoso, güey, pero pues, o sea, supongo que mi Instagram se les va a aparecer como hasta arriba de los mensajes, ¿no? Pues sí, porque cuando lo cambias a, de general y, bueno, las solicitudes, le puedes poner ahí las solicitudes destacadas y te aparece la que tenga más seguidores. Sí, güey. Principal, ¿no? Ajá. Entonces, pues, lo que yo no me siento tan orgulloso, güey, es que ahí están mis mensajes como pendejo invitando a un chingo de banda, güey. Y no se abre. Ni los leo, güey. Ni los leo, güey. Ajá, güey. Y yo, en regal, regal. Y de acá es así como, vale, verga. Ajá. Y yendo a ese, a ese punto, yo no me siento orgulloso de luego ser fan de alguien por una cosa y después llega, pasa un tiempo, este, y te das cuenta que, que el ser fan de esa persona es cringe. Porque en su momento, cuando, mira, ahí te va un tema, un punto, y es, yo no estoy orgulloso de haber sido de los primeritos seguidores de Kuno. No, la mierda. Pero te voy a decir por qué lo seguía. Confesiones, pendejas. Kuno fue uno de los primeros que fue pionero en los dúos. Él fue, hizo su pinche caminata, que estaba vale y verga, ¿no? Pero fue uno de los pioneros que hacía que se hicieran los dúos famosos. No por el baile, sino por los dúos, ¿no? De reaccionar. Y de ahí muchas personas empezaron a hacer trends y para después reaccionar a lo que la gente hacía. O sea, yo lo sé ya por eso. Pero luego empieza a sacar su mamá de ese saludo, así que tu papá que no sé qué, y acá. O sea, entonces algo de lo que no me siento tan orgulloso. Sí, güey, igual, este, si él escucha una morra, o sea, en sus tiempos en los que Kuno todavía no era cringe. De que, ay, llama Kuno, baila bien bonito, además es gay. Es como que en internet ser gay te da un plus con las morras. Es lo malo, güey, que mucha gente cree que la, que está mal eso, y eso deben de tenerlo en claro, bandita. O sea, la sexualidad no te hace ni más grande ni menos grande. Ah, sí, güey. O sea, lo que tu preferencia sexual tengas te sigue siendo igualitaria a los demás. Porque luego, ajá, o sea, la verdad sí luego hay gente que, que es gay y por ser gay sienten que, que siendo bien mierda nunca les va a pasar nada mal. Ajá, o sea, que por ser gays deben de tratarlos mejor. Ajá. Debes darle un mejor trato porque, ah, es gay, y si no lo tratas bien es que eres homofóbico. Y está mal, güey. O tan solo puedes meterte a cualquier perfil de personas que son de una sexualidad, pues, diferente. Eh, no estoy, no voy a decir no común porque ya ahorita, ya en la actualidad, ya es más común ver a unos Jotos besándose en la calle. Ah, o sea, ya es, es parte de nosotros. Ya es más común que las mujeres puedan votar. Ya bien, ya me han pasado de ver que ya, pinches comentarios bien. Es más común que el, la gente de la Estado de México no anden guaraches. Ya. Te pasas de verga. Es que mi mamá es del Estado de México. Y no trae papos. Este culero una vez. Unos guaraches Jordan, güey. Una vez viajamos, no sé a dónde, y, y. Ah, acá vamos a la casa de una amiga que vive en Tláhuac, pero. Es una culera, güey, acá viene, acá de que pasan los carros y hay un chingo de pasto, ¿no? Ajá, de que ya pinches perros traen este, un chingo de hoyos de perdeas de perros y así. Sí. De que vas caminando y ves. No, mami, había esta caca de caballo, ¿sabes? Ah, sí. Ya, ya te das cuenta que, que es una zona no tan, pues sí, un poquito ya pueblerina donde ya vas caminando y ves caca de caballo. Ya había de esas tiendas de esas que nada más tienen un refri y nada más tienen pura red cola, ¿no? ¿Qué tiene, don? Red cola y tiene unas paletas, ¿no? De que llegas a la tienda y está toda bien pinche vacía, parece que vinieron a saltarme. Sí, güey, si nada más tengo red cola, don. En el estante de sabritas nada más tiran unos pinches doritos verdes y ya todo ahí lo demás todo vacío y sales y dices ¿dónde hay otra tienda, don? Uy, pues de aquí te vas pasando como tres cuadras y luego a la izquierda, putas lugares ya bien lejanos, este, ah, bueno, este güey, su vieja agarra a la Carlita y dice este, oye, si te bajas de aquí con tus tenis, van a pensar la gente que tú eres del futuro. Bien pasado de verga, el comentario. Con tenis van a decir que viene, que venimos del futuro, ese güey trae tenis, ¿qué verga es eso? No, no mames, fiches comentarios hoy nos estamos pasando de verga. Bueno, ojalá, la gente entiende que es, ¿qué es? ¿cuánto? Oye, y nos terminan fundando, güey, y ya, perdemos nuestra chamba, güey. Vienen a tocarnos a la casa, ¿no? Mi mamá ocupan guaraches diario y te burlaste de eso, por tu culpa se suicidó. Como, mi mamá vende guaraches con bistec. ¿Eso qué tiene que ver? No, me da un guarache, güey. Mi mamá hace guaraches y le pone Nike en la, en la lengüeta y se me hizo muy, muy, muy pasado. Mi mamá tiene los putos de los chuecos, ¿no? No, 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 no le quedan los tenis. Mi mamá tiene ahí un pinche hojote de pescado que no le deja ponerse los guaraches. Trae pinches, trae unas uñísimas, pero no se las podemos cortar porque tiene... Vi una enfermedad que si te cortas, cualquier cosita, te sale sangre, no te deja de parar sangre, ¿no? Entonces hay gente que no se corta las uñas cuando tienen esa enfermedad porque si no le miden bien, se cortan mal y se empieza a sangrar y hasta que se... O sea, la sangre no le para con nada, güey. Entonces va a llegar así un güey, ¿no? Decirnos este... Mi mamá tiene esa enfermedad, por eso no ocupa tenis, porque tiene las uñas como pinche perico. Pinche perico. Pinche nariz de perico, una de las uñas acá, todas corucidas, güey. Hasta aparecen acá como pista de Hot Wheels, que dan vuelta, güey. Acá como pinche juego del Ziggs Flash de Lucia. Pinches uñas con un chingo de queso madotas dentro. Todo relleno, bien rico. Qué rico, ¿no? Pues un taquito, ¿no? Para ver patas. No, sí, ¿no? Como que... O sea, aparte de que le vas a dar un pinche lamidón de patas, le rascas y sale conchetos, ¿no? Papito. Manjar. 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 ¿Qué hice Dios para merecer tanto? Un podcast exitoso. Tengo un amigo moreno. ¿Eso qué tiene que ver? Yo tengo un chingo de amigos y hasta primos y no, no me da orgullo. No, pues a mí sí, pues es la primera vez que me junto con un moreno. Es como la chava esta, ¿no? La de Acapulco Share como... ¡Soy humilde! Y se graba con una prieta. Sí, con una prieta, dice. Una historia, güey, acá de... Humildad. A ver, vamos a grabarla de una vez. Vamos a subir a Instagram, güey. Bandita, pues muchos de ustedes me preguntaban si soy humilde y miren... Bueno, que soy humilde. Acá me hundo con la raza morena. Con los guajakers. Soy humilde. Mucho sentido, güey. Ya me han pasado de verga. Si se pasan de verga. No, sí, güey. Y de eso yo no me siento orgulloso, de vivir en un país donde... De ser moreno. No, no mames, no. Vivir en un país donde estamos acostumbrados y eso ya. De que estamos acostumbrados a elevar o alzar a las personas, güey, por solo su tono de... su color de piel. Sí, güey. El otro día fui a Polanco, güey, a dar el rol porque hay una tienda de tenis y fui como pendejo a gastar mi vida. Claro. Pero, o sea, hay mucha gente muy güera y... Pero... Pero... Pero lo más que hago es que en mucho extranjero, güey. Y no te da... Ahí no te daría miedo de que sales comprando tus tenis y te van a robar. Nada. Por la misma... Por el simple hecho de ver a todos güeros. O sea, ya estás, este... Pues ya estás, este, juzgando por el tono de piel. Y sin querer. O sea, no es por... Ajá, sin querer. O sea, si hay un güey moreno hablando... Y te alejas. Como... Como ñero, ¿no? O sea, si había un güey así hablando y sí, sí, lo vi en el metro, o sea, no vivía ahí. Y te haces... Y te haces para allá, ¿no? Y te haces un lado. Tan solo vas a una plaza donde está concurrida por mucha gente, este, humildona. Pues sí te da huevo salir así a la calle con tus bolsas que acabas de comprar. Pero va saliendo de pinche pedregal. O sea, las agarras y las haces así para que la vean. O sea, la gente se aleja pero de ti, güey. Ah, sí. Literal. Ahora, en vez de tú alejarte de ellos, ellos se alejan de ti. Una verga de tu playera. Una verga de tu playera rota. Así es el modelo. Madrino. El otro día me apareció un video de un güey. Que dice, entro a la tienda Gucci con una playera Gucci fake. ¿Me correrán? A ver, aunque se den cuenta que es fake, no van a decir, ¡Ah, es fake! ¡3312! ¡3312! Y todos se les avientan. No, güey, no. Entonces, es muy pendejo. Es como ese tipo de videos de este. Voy a comprar un teléfono vestido de por diosero. ¿Me lo venderán? Ah, sí. El pinche. La neta, Bert O se hizo famoso por ese tipo de videos, güey. Como de. De que se vestía de vagabundo, ¿no? De entro con mis dedos chuecos al McDonald's. ¿Me atenderán bien? Ay, con mi guaracho, güey. Con tus dedos chuecos, güey. No, mami. Ya, a ver, ya. No, échale, échale, échale. Es que ya, hoy es el, el podcast culeradas. Échale. No, güey. No, de cosas, este. Es que pensé que ibas a hacer otro remate, güey. No, estaba pensando, pero no. Me voy a tranquilizar un poco, porque estaba muy pasado de verga. Ay, pero está chida, está chido, güey. No, me estoy burlando de los morenos, güey. Ni de los pocos jodinos de los pobres. No, me estoy burlando de los que tienen los dedos así. Los chacos. No, ya cae un güey con su casa, acá estaba aguitado, viene el pote, es que vale verga, güey. Viendo sus patas y no, mami. Viendo sus dedos chuecos, vale verga. Y güey, y para que veas, güey. Ya iba a decir otra culerada. Bueno, ya. También el cabrón que se deja la uña larga del dedo chiquito. Ah, sí. Como para verse según fino y se ve todo puto a la cota. Pero esa mamá de los dedos chacos es una enfermedad, ¿no? Sí, se llama artritis. Pero en las patas. En las patas sí pasa también, güey. Nada más que hay veces que hasta por las personas que trabajan mucho y tienen sus patas, pues este, pues con zapatos, patas, patas, ya puras patas. Pues sus pies, este, sus pies, este, los ocupan zapatos que luego no los ayudan y de tanto tiempo que los ocupan, están parados todo el día o no sé, pues se les deforma, güey. No tienen que a huevo tener la enfermedad de artritis, pero sí se les deforman sus pies por lo mismo, güey. Pero para que veas, o sea, ese tipo de enfermedades, güey, te agarra por igual, güey. O sea, no importa si eres mujer, hombre, homosexual, moreno, blanco. O sea, para que vean que eso es inclusión. Eso está bonito. Eso es inclusión. Está bonito. Está chido, güey. Hay que dar un aplauso a la artritis porque es inclusiva, bravo. Y fíjate que nos... Un aplauso para la artritis, una porra. Todos, 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 todos. ¡Eh, la artritis! ¡Chiquitimo! ¡La artritis! ¡La artritis! ¡Bravo! ¡Bravo! No, qué inclusivo. Eso es de inclusión, güey. ¿Sabes qué también es inclusivo? Los impuestos. Porque a todos nos cobran por igual. Sí, cierto. Sin darse cuenta que somos güeros, prietos, chaparros, morenos. Este, que tenemos, si tenemos este... Pero imagínense a mí más ojete, güey, que tener los dedos chuecos y tener que pagar impuestos. Así como, oigan, eso ya no es inclusivo, polero. Cálmense, ya fue mucho desverde para mí. Sí, güey, ya. No mames, es que tengo los pies, los dedos de los pies chuecos, güey, tengo que pagar impuestos. Diría el cabrón, esto es un insulto para mí. Yo digo, güey, que yo, bueno, voy a postular para pinche presidente, güey, valiendo verga, güey, chingue su madre. Voy a poner una ley, güey, que la gente que tenga los dedos de los pies chuecos, paguen menos impuestos. Yo también, si yo fuera presidente, pondría la ley que... Todas las personas que no tengan manos, tengan derecho a entrar gratis al Sigflax. ¿Para qué verga, güey? Nada más para que vean a sus familias, no creo que se quieran subir a los juegos. Sí, güey, es que luego se maman, güey. Yo nunca le he encontrado puto sentido de que, de que, ah, tu bebé tiene un año, cóbrele mil baros para entrar al puto Sigflax. No mames, güey, ni se va a subir. Ni se va a subir, nada más lo traje porque no tengo con quién dejarlo, no sea mamón. No mames, no caben los lockers. No caben los pinches lockers, hermanito. No mames. Tengo ganas de tomarle como quince votos para Instagram. ¿A poco me vas a cobrar mil baros por dejarlo entrar? No mames. ¿Sabes? Una cosa es que me siento orgulloso es de, a veces, de chistes basados que hago y al mismo tiempo no tan orgulloso. Ajá, como que te contradices, ¿no? Como que, ajá, me siento chido, pero ya al otro día despierto así, no, es que sí me pasé de verga. Sí, güey, es que sí te pasaste de verga. Es que, ¿sabes? Yo, yo creo que todos tienen un humor así, güey, pero como nosotros nos grabamos, güey. Pues, por eso nos va bien, ¿no? Porque también la gente como que sí tiene ese tipo de chistes, sí los dice, pero le da pena sacarlos al aire. O tal vez no los dice, güey, pero si los escuchan se ríen. Y si los piensan también, está bien. No, está perfecto. No, pero imagínate que acá una influencer con los dedos chuecos de los pies, güey, nos funde como... Oigan, eso no es gracioso. No saben todo lo que sufro día a día tratando de ponerme mis tenis Gucci y haberles mandado hacer una modificación para que mi dedo... Modificar. Para que mi dedo que está encima de mi otro dedo quepa bien y no me das té, güey. Ah. Es como tuvieras puto pie de caballo, güey, de que metes tus dos deditos... Y Nike, y Nike, ahí también se pasa de verga Nike, porque Nike sacó unos tenis que encajan los dedos en cada hueco. Es como si fueran putos guantes, güey. Como si fueran guantes, pero son tenis. Claro que el gordo, pues, no, no creas que va a salir así como un pinche guante, sino encima. Pero el pedo es de que, ¿qué hace la gente que tiene sus patas chuecas? Eso no es inclusión. Eso no es inclusión. Y eso es algo que hay que funar a Nike, porque se pasa de verga. O sea, Nike quiere ser inclusivo y te ponen acá un güeyto marrano como yo, güey. Así que, miren, ese güey hace ejercicio con Nike. No, güey. Es como... No hace buen ejercicio. Ya mami. No se mami. Es como, güey, inclusivo no es poner un pinche güey gordito en ropa deportiva, güey. Inclusión es que Nike saque tenis para gente con los dedos checos, güey. O que saquen tenis para gente que nada más tienen un pie. Que nada más saquen un... Unos Jordan ortopédicos. Pinche Jordan acá que te pones... Te los abrochas con tu cinturón. Van caminando así con los pinches. Acá el biche, güey, camina chueco, güey, pero con sus guchis mamoncinos y con los pinches zapatos ortopédicos. La Rita, ¿no? La Rita. Con sus pinches pantalones Gucci que traen el dobladillo así para que no se vea mal. O que mande a hacer este pinche Louis Vuitton este chamarras que como no traen, no, las personas que no traen brazo que ya estén cosido para que no se le vea aquí el hueco. No mames. Eso es inclusión. Eso es inclusión. Lo están aprendiendo. Clases de inclusión con cinturón. Pinche inclusión. O sea, no hay necesidad. Toda mierda. O sea, no hay necesidad de poner un prieto agarrando un tenis y un güero y decir como, girlfriend, amigos. ¿No? Mejor poner, poner, o sea, hacer mentalidades cabronas, ¿no? Un comercial de, yo tengo los dedos chuecos, pero mi marca preferida es Gucci. Y así ya. No, yo estoy moreno, pero trabajé diez años para comprarme un pinche, una playera Kelvin Klein. Eso que verga tiene que ver con la inclusión, güey. ¿Cómo que no, güey? Pues, Kelvin Klein saca playeras más baratas para la gente morena. No mames, güey. Sí, porque ya sería más, ya sería más tranquilo ver a mucha gente. Ah, pues, trae Kelvin Klein, ya no te sentirías bajoneado, ¿no? Como eso de que, como me dan un chingo de risa los que maman con su puto iPhone, güey, que traen su iPhone, güey, de que, ah, yo, yo, miren, traigo mi iPhone y es el celular más pro, el más, más puto caro, ¿no? Y sacaron, según el iPhone económico, güey, que cuesta como quinientos dólares, güey, como once mil pesos. Nueve mil. Sí. Y, y, y toda la banda, ah, este güey trae el iPhone para pobres. Ah, lo van a hacer así. Sí, lo van a pasar de verga. Y con decir, ¿cuál traes? El iPhone SE3 es el que sale. Ah, no mames, traes el de jodidos. Ese te lo dan en la compra de una azucarita. No mames. Este, yo también creería que, para inclusión, que las marcas te pidan tu domicilio para ver si si te hacen un descuento o no. A ver, ¿dónde? A ver, ¿dónde? A ver, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Llega tu pinche. Código postal, a ver, tu código postal en chinga, güey, ya. Y está pa' la pala, a ver. Tienes como comprobarlo, sacas tu pinche INE. Ah, sí. Regálenselo, regálenselo, ese güey lo necesita, lo ocupa. Y ahí se hace inclusión, ¿ya viste? Pinches marcas, pónganse las pilas, cabrón. Igual. Igual que vas al cine, güey, a ver tu código postal, ya lo das. Revisenle la mochila, ese güey trae algo de ahí, ese güey no va a comprar dulces aquí. Revisenle, trae comida. Y evitaríamos más robos. Sí, güey. Y también, pues igual si queremos ser inclusivos Coca-Cola. Todo, todo poco clasista el mundo, ¿no? Piche Coca-Cola, en el país donde no hay agua como en África, pues que manden un chingo de Coca, ¿no? Para que tengan algo que tomar. No mamá. No mamá. No mamá. En vez de que bajen sus, porque Coca-Cola y todas esas empresas que chingas dan un chingo de agua, mejor manden Cocas a todo el planeta. No mamá. No, no estoy orgulloso de este comentario. No sé, es que me dio pena decirlo porque en realidad mi tío trabaja en la Coca, y también tu primo. Ah, también mi primo, un saludo. Pero bueno, este, regresando a lo de no orgulloso y orgulloso, este, yo me siento orgulloso de, de haberte hecho a mi amigo. Ah. Porque gracias a eso. Chivito. Te di a conocerlo. Gracias. Ah, ya vienes a hablar. Como pendejo. No, gracias que no. Ah, no. No mamá. No, yo, yo me siento orgulloso, güey. No, es que no mamá. Ya voy a dejar de decir culeradas. Ya todo el podcast, todo el podcast ahora sí nos aventamos un podcast muy basado. No, yo me siento orgulloso de haber ido a Tláhuac y caminar al lado de la gente sin pedo. Ya ya. Ya, ya, ya. Ya, ya hay que bajarle un poco las culeradas. No, yo, yo me siento orgulloso, güey. De. Ya iba a decir otra culerada. Ya, ya, ya. Mucha gente ya nos deja caminar a gusto, ya. Ya, ya, ya. Bueno, ya. Bueno, vamos a cambiarlo por algo que no me siento orgulloso, güey. Ajá. Algo que no me siento orgulloso es que la neta sí se me da mucho el pedo, güey. Me, no, no sé ahorrar, güey. Ah, sí. Yo no sé ahorrar. Tantito me cae dinero, güey, y es una. Y luego, luego piensas en qué gastarlo, ¿no? Luego, luego piensas en qué gastarlo, güey. Yo no me siento, yo no me siento orgulloso y hasta me lo has dicho tú, de que hago, este, cuentas con dinero que no tengo, güey. Ah, hijo de la vida. Eso me pasa mucho, güey. No, mames. Es que siento que es, que, o sea, mi mentalidad es de que si no lo has, no hago las cuentas, cuando llegue me lo voy a gastar en pendejadas. Entonces, mi mentalidad es hacer cuentas con el dinero para que cuando llegue ya lo tenga bien organizado. Pero es que. Pero es que. Lo que hace, güey, es de que sabe que en un mes va a recibir dinero. Ah, pues es tanto, a huevo. Esto para allá, eso para acá. Pero se lo gasta, o sea, el güey se lo gasta tal vez un mes de recibir el dinero y al siguiente mes que todavía, que ya le pagaron, están pagando deudas y se queda sin dinero. Esa sería la otra cosa que me, que luego quedó adeudado de cosas que no debería de haber debido, ¿no? Pero es que el ser hermano mayor de dos papus y tratar de enfocarse como en mantener bien una vida estable, pues sí me llega a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y ustedes también lo saben, ¿cuántas personas no de aquí ahorran o juntan dinero y hacen cuentas para poder comprarse algo en un futuro chido, ¿no? Y entonces eso es de lo que no me siento tan orgulloso, pero pues yo siento que poco a poco se me va a ir quitando porque también pues uno va adaptándose a la vida de adulto y algún día cuando ya me toque mantener a mis tres chamacos y a mi suegra, este, pues voy a tener que aceptar hacer eso, ¿no? Está bien, güey, la neta, está chidito, chimi, ya me vas a hacer llorar. Así que acepten, igual en los comentarios déjenos para leerlos, igual la mejor historia se va a llevar su corazoncito de cuáles son las cosas que se sienten orgullosos de lo que han hecho, como que un día salvé a mi hermana de que la mordiera un perro, me siento orgulloso por eso, o no me siento orgulloso de que empuje a mi primito y falleció. Ya, acá la gente ya contando cosas bien turbias, yo me siento orgulloso de, de ya dejar que mi morra este... Me pique el culo. Me siento orgulloso de que mi morra me pueda picar el culo. Está bonito, está bonito, güey. Oh, me está marcando de fraude posible. No mami. ¿Cómo sabes? Ahí dice. ¿Cómo te avisa que es fraude? Pues, porque detecta, güey, que ese número está como... Son números que siempre andan marcando, ¿no? Un tan chingue chingo. Está bien, está bien. Lo contesté, güey, y era como del, del banco, según, y me pregunta mi nombre. Ah, vete a la verdad. Luego así te, te, te vas a hacer las cuentas, güey. Sí. O sea, si les marcan del banco, bandita, a preguntarle sus datos, acá, aunque sea su puro nombre. Ya está mal. Porque el banco siempre debe tener un archivo guardado de todo. Hasta de cuánto dinero tienes y de cuánto dinero debes, todo eso ya lo tiene el banco. Es tan mami, güey. Que tanta información tan delicada tengan acceso. Muy pendejos, gente pendeja. Muy pendejos, güey. Pero bueno, ya para cerrar esto, pues, ya saben, ahí luego platicamos de, en lo del tema de los bancos. Este, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Este, vamos a traer nuevo contenido, así que esperemos que lo apoyen mucho. Esperemos que, pues, este contenido que vamos a traer nuevo, pues, les agrade y déjenlo en los comentarios. Bueno, hay otra cosa que tengo que decir que me siento orgulloso. Sí, me siento orgulloso, la neta, yo se lo he dicho, se lo he dicho a Chivo, me siento muy orgulloso de, del podcast y no por mamar, güey, o sea, realmente me siento orgulloso de la comunidad, güey, de, de cómo llevamos los episodios, el humor que se lleva, o sea, me siento orgulloso en, en un nivel de que nos ven por vernos, güey, o sea, no de que, de que. Por chisme, por las mamadas, no, no es por chisme, por. Ajá. Por algunas. Por andar haciendo spam a lo pendejo, o sea, no, realmente nos, nos escuchan porque les. Porque les gusta. Entonces, eso me, me da mucha satisfacción, güey, me hace sentir orgulloso, también, pues, yo, yo siento que esto puede llegar muy lejos, o sea, yo le he dicho al Chivo que siento que, que nada más es una cuestión un poquito de suerte, tal vez también. Sí. Para que esto crezca. El, el tiempo va a decidir si nos hacemos grandes o no, y si nos mantenemos como estamos, pues, yo muy agradecido y estoy orgulloso también de eso, ¿no? Sí, güey, porque yo se lo he, se lo he dicho al Chivo, yo luego veo podcast de gente muy famosa, que no, o sea, no es por decir que su podcast esté feo o así, pero son podcast que la gente no les está prestando atención, y pues, la verdad, nosotros no somos así que digamos lo más putos conocidos, y pues nos va, dentro de lo que cabe, nos va bien, güey. Pues, la idea es de que mucha gente, y lo hubiera hecho, este, hubieran visto, visto el podcast una partecita y, ah, chido, ya, huevos, a lo mejor ese pinche episodio un chingo de vistas y ya los demás, lo amaron, ¿no? Pero en realidad sí se meten a verlo todo completo, lo escuchan en Spotty, este, hacen memes, están tratando de estar fluidos en no perderse ningún capítulo, que es lo chido, ¿no? Entonces, este, pues, esperemos esto crezca más, y que podamos comprar, pues, lo que les decimos, ¿no? Para traerles un buen contenido. Simón, Simón. Traerles, este, mejor calidad de imagen, de audio, invitados chingones. No, y aparte la comunidad es bien chidita, güey, la verdad, como, yo, yo, yo he visto como que no se tiran mierda, güey, ¿sabes? O sea, luego hay comunidades bien pinches tóxicas, así ojetes, güey. Sí. Pero nuestra comunidad como que todos se tiran buen rollo, güey, entonces está chido, güey. Pero vamos empezando, a lo mejor después puede que se cree ese tipo de comunidad, a lo mejor, pues, no, o sea, no estoy, este, diciendo que sí pase, pero si llega a pasar, pues, este, tendremos que estar, este, adaptados a eso, ¿no? Entonces, si nada más. Por el momento, o sea, yo me siento orgulloso de la comunidad que está rifada. Así que. Está chera. Thank you a todos los que están haciendo memes, compartiendo, comentando. No partes también, güey, porque nuestros podcasts, no sé qué, güey, cómo platicamos nosotros, nuestros pinches chistes, nuestro humor, güey, pero es que suena como, cómo decirlo sin que suene tan mamador, güey. Bueno, Marvel Studios, güey, tú ves sus películas, güey, y no vas a entender muy bien Avengers Endgame si no viste primero todas las películas de todos los putos superhéroes, güey. Sí. No, no va a tener el mismo impacto, güey. Entonces, nosotros tenemos, eh, acá como que cronológicamente, güey, nuestros chistes, güey, de que si no viste tal episodio, luego no vas a entender tal chiste, güey. Pero si sí lo viste, güey, el chiste se vuelve todavía más cagado, ¿no? Y si no viste, pronto, como dices, y si no viste ninguno de los episodios y te acabas de aventar este, le vas a entender. No son chistes tan, o sea, sí están chidos y tienen que ver con los episodios anteriores, pero sí los entiendes porque es un humor que toda la gente, este, lo capta y es, este. Que, que yo creo, güey, que próximamente vamos a vender cínicos a Disney Plus para que lo pongan ordenado cronológicamente, ¿no? Cómo ver cínicos. Para ahí que lo acomoden. Si no tienen ahí cínicos, uno, dos, tres, ¿cómo ver cínicos? No, porque ya va a haber un desmadre cuando ya se suba el catorce, no se va a entender. Sí, bueno. A lo mejor pone. A lo mejor pone. Mi, mi, mi idea es que el catorce se suba después del noventa. Imagínate. Y nosotros, este, ya bien flacos en el noventa, ya bien mamados, acá de que se cumplió el reto, que también retomando lo del reto, ya vamos a subir en nuestras historias, no, en nuestra, en nuestro perfil de, de Instagram, este, cuánto se pesa para que ya sea más, este, ¿cómo se dice? Más, más oficial. Sí. De que, no sé, Sergio subió que pesaba ochenta kilos. Ya llega el primero de diciembre. Sergio ya pesa. Es porque ya pesa noventa y cinco. No, estudió quince kilos. Subió al pendejo. Así, para que ya sea oficial y que sea un poquito más, este, justa la, el, el pedo de los otros dos, ¿vale? Eso era lo, lo único que quería dejar ahí en claro. Pero bueno, este, ¿de qué estaba hablando? Recuérdame, recuérdame. No sé, güey, me vale verga. Y ya. Yo nada más quiero decir que me gustan los totis. Y esos huevos abren la puerta y un pinche güey vestido de totis. Y me vio en live. Y te coge, por andar diciendo mamás. Y me empiezas a coger, por andar diciendo putas pendejadas. Ya nada más veo yo grabando aquí en podcast solo. Nada más escucha del otro lado la pinche. Nada se ve, no, güey, nada se ve migreña aquí así. Así, todo esborotada, güey. Y el pinche güey con unos guantes blancos como las de Mickey Mouse y vestida de un toti, así. Toma, güey, qué pendejadas. Pero bueno, ya. Nos vamos. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Cámara bandita. Hace un putero de calor. Por si nos ven sudados, es parte de Cínicos Caloríficos. Cámara. Bye. Nos vemos. Gracias. Bye.